Vamos con dos noticias del Barcelona y vamos a ver qué han decidido con Dembélé. Las semanas pasan y en el Fútbol Club Barcelona no tienen noticias de Guzmán Dembélé y su renovación. El club está cansado de la actitud del jugador de 25 años y, sobre todo, de su entorno. Han pedido demasiados plazos para anunciar si se quedará o no, pero desde el Camp Nou entienden que hará sus maletas en búsqueda de un nuevo reto a nivel deportivo. En cualquier caso, el hartazgo es absoluto en el Barça. Mundo Deportivo ha informado que desde el club blagurana han decidido que no darán un paso más para conseguir que Dembélé se quede. No habrá una mejora de la oferta porque la realidad es que el Barça no puede asumirla. Los culés están en un punto en el que no podrían registrar ninguna renovación hasta que se genere suficiente fair play financiero y, de momento, no hay vías para conseguirlo. La situación es crítica y no caerán en los juegos de Moussa Sissoko y compañía. El Barça entiende que si el jugador no se ha pronunciado hasta ahora es porque no quiere continuar su camino en el club al que llegó en 2017. Han sido demasiados meses negociando con su entorno sin respuestas positivas o que generen esperanzas. Xavi Hernández ha insistido en que preferiría que Dembos se quedara en el equipo, pero no ha sido capaz de terminar de convencerle ni él ni nadie en el club. En caso de que el francés acabe marchándose este verano, como se espera, el Barça comenzará a activar definitivamente la opción de Rafinha, jugador de la Leeds que interesa al club. De ser así, entrarán en un proceso de negociación bastante complicado porque el club inglés quiere ingresar 55 millones de euros por la venta del jugador brasileño, una cifra que, evidentemente, los culés no pueden permitirse. El extremo, en cualquier caso, quiere jugar en el Camp Nou. Por otro lado, la información de MD desvela que Ousmane Dembélé está a la espera de que el Barça active sus famosas palancas económicas para ver si hay posibilidad de que aumenten la oferta que le presentaron hace unas semanas. La propuesta no tiene nada que ver con las que ha recibido desde Francia o Inglaterra. Él espera un esfuerzo final por parte de los catalanes que probablemente no llegará. Por tanto, Dembélé, que harta al Barcelona, se plantan en Can Barça con el francés. Vamos a hablar ahora de las palabras de uno de los objetivos del Barcelona en este pasado mercado de fichajes de invierno del argentino Nicolás Tagláfico, que ha hablado precisamente del interés del Barcelona en él. En el pasado mercado de invierno, el Barcelona fue de los equipos que más se movió en busca de incorporaciones. Además de Ferran Torres y Aguameyang, sin olvidar la inscripción de Dani Alves, los azulgranas tenían en mente reforzar el lateral izquierdo para darle descanso a Jordi Alba. Fue Nicolás Tagláfico el elegido por los azulgrana. Así lo reconoció el argentino en su paso por ser Cataluña, donde dijo Hubo contacto con el FC Barcelona, pero no fue bien porque no hubo acuerdo con el Ajax. Explicó que querían cosas distintas, neerlandeses y españoles. El Ajax pedía 4 o 5 millones de euros por un traspaso. El Barça quería un préstamo con opción de compra y no se pusieron de acuerdo. Contó Tagláfico, que también añadió que no habló personalmente con el entrenador de los catalanes, Xavi Hernández. Concluyó su intervención diciendo que sigue teniendo en mente cambiar de aire. Termina contrato con el Ajax en 2023 y en caso de no renovar con los neerlandeses, podría fichar a coste cero por cualquier club al término del próximo curso.